Tras su escandalosa separación de Mariela Sánchez, Cristian Castro ya tiene nueva novia. Intenso, pero fugaz, así fue el noviazgo que tuvo durante dos meses Cristian Castro con Mariela Sánchez. Ahora, en las últimas horas no solo se conoció que el artista ya está en pareja con otra mujer, sino detalles estremecedores sobre su última relación. Fue Rodrigo Luzich en Socios del Espectáculo El 13, quien contó aristas de la última historia de amor del intérprete de Azul que dejaron a más de uno sin palabras. Nuestro amigo Maximiliano Lumbia, biógrafo de la familia Castro, nos dio esta información, dijo y tomó su teléfono celular para leer el mensaje que el hombre le había enviado, el cual decía, aparentemente, la usó a Mariela Sánchez para no ir solo a México. Además de mencionar que Castro utilizaba a la corredora inmobiliaria para tapar otras cosas, Lumbia señaló que mientras el cantante estaba con Mariela en Carlos Paz, hacía de las suyas. Como si todo eso fuera poco, el biógrafo reveló que él ya está nuevamente en pareja, él ya está con otra. Está en Los Ángeles con la chica por la cual dejó a Mariela. Además, mencionó algunos datos de la mujer que le robó el corazón. Se conocen desde el 2020. Ella se llama Miriam. Tras el revuelo que se generó con la última información, la mujer decidió poner sus redes en modo privado, por lo que solo se puede leer la descripción de su perfil en Instagram, en donde se define como abogada, desagitario y resiliente. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.